Fideosuchu con un kilogramo de costilla de res, medio kilo de carne de res, un pollo imba, 400 gramos de fideos, tallarín, paparinoza, dos tazas de haba, una taza de arvejas y una rama de cebolla verde. Atención porque sigue la lista de ingredientes y necesita también ají rojo molido, ibabuena, perejil, pimienta, aceite, sal y ajo. Aui, ¿se le dice al pecho? Así se le dice aui. Así es. Casi quiero conquistar a una chica y digo, qué lindo, aui tiene. No, no, no le conviene decirle eso. Ay, ay. Bien. ¿Usted tiene los caos hechos? ¿Aui son puestos o son ustedes? No, por favor. Luego le ponemos sal a gusto, ya saben, esto tiene que hervir, ¿ok? Mientras vamos a dejar esto hiriendo, durante dos horas esto obviamente lo van a hacer mucho antes. Tiene harta salsita y obviamente el concentrado del caldo es lo que le va a dar el sabor. Luego alistamos la otra ollita para poner aquí aceite y tenemos la cebollita. ¿Qué? Sofrito. Así es. Tradicional, cebollita, aceite, ajito, ¿le puso solo cebolla? Ajo también le ponemos ahorita, aquí está. Ajo también le ponemos, perfecto, ahí está el ajito, listo. Ahí está el ajo, la cebollita, muy bien. Esto de ajo, cebollita. Esto lo vamos a dorar así. Y luego vamos a poner lo que es el ajicito molido. Ajito molido. Así es, el ají envaina, envaina, es envaina. Se envaina y lo procesas como, piquito. Lo molemos en el batán o en la licuadora. Ajá. Aquí lo tenemos. Le ponemos aceite. Le ponemos aceite, pero el aceite que lo tiene aquí. Allá viene. Ajá, aquí está. Esto tiene que estar cociendo, hirviendo. Ahora, algo muy importante y para acelerar es que esto ya va a estar hirviendo durante dos horas en lo mínimo. Entonces voy a pedirle por favor si me puede ayudar. Le quito esto, perfecto, le colaboro, no se preocupe, pero vamos primero a poner esto por aquí para no quemarnos. Bien. A ver. Con cuidado. No se me vaya a quemar, por favor. Ahí estamos. Eso lo dejamos por ahí. Por acá ya. Esto sería el resultado. El caldito. De haber hervido. Así es. Después de dos horas. El caldito después de dos horas queda así. Voy a sacar por acá. Ya estuve sacando la carne, aquí hay un pedacito más. A ver que no tome la cámara, que se vea bien el resultado final, cómo quedó, la consistencia, el color del agua. El caldito, muy bien. El caldito, exacto. Ya hemos ido sacando las carnecitas por acá. Bien. Luego, aquí tengo la carne apartadito. Bien. Lo siguiente que tenemos que hacer esto, ya fue hirviendo, fue cociendo. Este caldo es el que le vamos a poner, présteme por acá, aquí a la ollita. Ah, ya, 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 ya entendimos. Ah, mezclamos el caldito con el sofrito. El caldito de la cebolla y el aceite de urucu. Te ponemos el urucu de los ajíes. El ají rojo. Ahí está. Listo. Eso. Lo siguiente que hacemos, le ponemos aquí el pideó del país. Esto lo quito, perdón. Lo quitamos. Perdón. Ahora va a necesitar después. Ya, sí, puede llevarlo. Ya, eso. Ok. Tenía que conmudar. Ahí está. ¿Te acordó? Me di la vuelta, me di la vuelta. Lo siguiente es el pideíto, pideó del país, ¿ok? O en todo caso, si no tienen, es el tallarín que les puede salvar. Pero el pideó del país. Esto lo ponemos así y esto va a ir bajando, ¿ok? Bien. O de preferencia, si quieren, lo van a quebrar. ¿Quieren que lo cortemos? Ahí está bien, va a ir bajando. Luego de esto, mientras va hirviendo, nosotros aquí ya tenemos calentando nuestro aceite. No se me vaya a quemar. Uy, uy, uy. ¿Ese aceite es para qué, piquito? Para dorar la carne. Ah, la carne que ya. Fue hervida. Así es, ok. Ahora voy a con mucho cuidadito. Vamos a poner uno por acá. Se alejan, por favor. Se me alejan porque esto despide a... Eso. Obviamente, salpica. El de la pequeñita ya domina la técnica. Mirá, mirá, mirá cómo lo hace. La colita, la colita, la colita. Ahí, ya. La colita es mía. Bien. Ahora. Dios, Suchu, ¿cómo se sirve? Y no se podía hacer esperar más. Así es. La presita. Ahorita, ahorita, ahorita. Con paciencia. Salcita se puso. Se le pone el... Eso. Así me gusta. El caldito. Rapidito. Un poquito más. Oh, oh, oh. Apareció el cusajero. Apareció, apareció. Ahora, veamos. Creo que me trae el brazo. La habita, la habita. Toma, chichi, que esto lo haga. ¡Oh, qué bueno! Al cosadito se le pone el perejil. La carnecita. Y por último tenemos aquí la presita de pollo. Pero vamos a... Costillita, colita. Nuestro aui. ¡Qué consistente! Y listo. Uy, ese es... Mire, 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 mire. Por favor, mire esto. Flash, flash. Dios mío. ¡Gracias!